¿A qué te refiero? ¿A tú te refieres a puro salario? Sí. Nadie gana ni 100 mil pesos al mes. Pero ya con la compensación. Con la compensación podrían rebasarlo. ¿Y después cuando entre en vigor será posible o...? Hay que ver cómo va a entrar, pero si va a ser constitucional a nivel República Mexicana, pues entonces hay que obedecer la ley. La ley se tiene que observar tal y como viene y tiene uno que cuidarla y respetarla. ¿Sería un delito pagar más de...? Si la ley te dice que no puede ganar alguien más de 108 mil y los va a ganar, sí es un delito, estás infringiendo la ley. Pero fíjate lo que te estoy diciendo, lo va a ganar. Si alguien ya lo está ganando y entra a la ley posterior, la persona ya lo estaba ganando y la ley en México no puede ser explotiva sin perjuicio de un trabajador. Hay que ver cómo se va a aplicar y cómo se va a llevar a cabo. Pero si ya no nos corresponde a Contraloría, Contraloría lo que tiene que hacer es observar cómo lo determina la ley y nosotros observar qué se lleva a cabo. Nada más.